Muy bienvenidos a todos, estamos felices de poder estar juntos una vez más en este nuevo encuentro donde vamos a compartir una palabra de inspiración y un tiempo musical maravilloso. Nos encanta que puedas estar ahí junto a tu familia, que puedas cantar, que puedas bailar y bueno, que puedas disfrutar de todo lo que hemos preparado para vos. El día de hoy es un día muy especial, donde recordamos junto como familia de fe lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que sin importar donde quiera que estemos, somos la iglesia, somos el movimiento de Jesús y porque Él murió en la cruz y al tercer día resucitó, es que hoy podemos celebrar juntos nuestra fe. Así que te invitamos a que puedas disfrutar de todo lo que hemos preparado para vos. Y si es la primera vez que te conectás con nosotros, ahí en la descripción de este video no solamente tenés las notas del mensaje para poder descargarlas, sino también todas nuestras redes para que puedas conectarte con nosotros porque nos encantaría poder conocerte personalmente. Queremos recordarte que a través de Face los días martes y jueves a las 19.30 horas salimos en vivo para también compartir junto a vos un tiempo musical, un tiempo de palabras, saludos, los pedidos de oración y un montón de cosas lindas más que compartimos en ese momento. Queremos agradecerte también a vos que sos parte de nuestra comunidad y que con tus recursos generosamente nos continuás apoyando en este tiempo tan difícil. Vamos a continuar conectándonos a través de nuestras vías telefónicas. Ahora sí vamos a compartir juntos esta hermosa celebración. ¡Vamos! Nuevamente estamos juntos acá para cantar, para transitar una semana más, para llenarnos de fe, para poder decir desde nuestro corazón, a través de la música, cuánto amamos a Dios y poder aprender una vez más durante las canciones lo que Dios quiere, lo que Dios anhela para con nosotros. Así que te vamos a pedir que ahí donde vos estás, seguramente con el mate, con el bizcochito, nos puedas acompañar a cantar. ¿Sí? Vamos a hacerlo todos juntos. ¡Vamos, chicos! ¡Acompáñanos! ¡Vamos, chicos! con sus prodigios él no sorprende es admirable todo lo puede el rey de gloria el rey de majestad solo por gracia oh Dios me diste tu perdón moriste en esta cruz mostraste allí tu amor tomaste mi lugar ahora soy libre en ti por lo que hiciste Jesús te canto a ti es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos el rey de gloria el rey de gloria es quien gobierna con su justicia Esplendorosa Es su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Solo por gracia Solo por gracia Oh Dios Me diste tu pedo Moriste en esa cruz Mostraste ahí tu amor Tomaste mi lugar Ahora soy libre en ti Por lo que hiciste Jesús te canto a ti Solo por gracia Oh Dios Me diste tu perdón Moriste en esa cruz Mostraste allí tu amor Tomaste mi lugar Ahora soy libre en ti Por lo que hiciste Con Jesús te canto a ti Oh 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 Oh, Dios, Señor, te contamos, Jesús. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te conto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre estoy en ti. Eres todo en mí vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te conto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre estoy en ti. Eres todo en mí vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Me hiciste libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Oh, libre soy en ti, Jesús. Salvación. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo cantar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esta canción que vamos a cantar ahora se titula Por amor. y habla un poquito del real amor de Dios. Su palabra dice que Él se entregó por vos, por mí, para pasar toda una eternidad juntos. Y yo quiero que ahí donde vos estás, como decíamos la semana pasada, te puedas concentrar, puedas apagar las voces de ahí alrededor, que puedas calmar tu mente con todo esto que está pasando, porque yo sé que la paz de Dios va a inundar tu corazón, tu vida, tu familia, y que juntos podamos cantar y amar a Dios a través de esta bonita canción. Te invitamos a que cantes con nosotros. Te amamos, Señor. Te vamos a cantar con todo nuestro corazón. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón. Por amor. Oh, oh, oh. Por amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En el camino tropezamos a la paz Más por tu gracia nos regresas a tu hogar Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro camino por amor Por amor Él descendió y renunció Dejó su trono, vino a traer salvación Él se entregó su vida a Dios Pagó el preso en esa cruz conquistó Se levantó, resucitó Tierno de gloria y todo fue por amor 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 Aún en mi rebelión Tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor pagaste todo por mí Eres tan amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí Deja alrededor de mí Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome El inmenso incominable Incontrolable Amor de Dios Corredaste De calvete Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas entregar Un mal inmenso Interminable Incontrolable Amor de Dios Amor 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 Aún sin poder, la herida de tus manos toca, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios. Él es el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Oh, Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Aunque no pueda verte, yo creo en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Oh, Cristo, yo creo en ti, yo creo en ti. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Felices Pascuas para todos. Qué bueno, nuevamente juntos. Ya pasó una semana de aquel precioso momento en que estuvimos juntos disfrutando de la celebración virtual. Seguimos con la serie que la hemos titulado No tengas miedo. Y hoy tenemos como título de la charla Resurrección. Este es un día de alegría, ya que estamos recordando que hace dos mil años atrás Cristo resucitó de entre los muertos. Veamos un poquito cómo vivieron las mujeres en aquel momento, las mujeres, los discípulos, pero en este caso vamos a comenzar viendo las mujeres, cómo vivieron ese momento cuando llegaron al sepulcro. Recordemos, Jesús había muerto en la cruz y llegaron al sepulcro y quisieron llevar especias aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron a la tumba, se encontraron con que había un ángel. Un ángel que había removido la piedra. Entonces ellas, angustiadas por no entender la situación, dijeron, ¿quién ha removido la piedra? Y el texto que vamos a leer es en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, versos 5 y 6. Dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Jesús ya no estaba allí. Ahora, quiero que entremos un poco en el tema de la Pascua. ¿Qué tiene que ver Pascua con la resurrección de Jesús? Pascua es la celebración de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, como se vio en la novela de Moisés. ¿Se acuerdan? Esta novela tan famosa que se hizo hace algún tiempo atrás. En esa noche de la liberación del pueblo de Israel, llegó la décima plaga, que les daría, por supuesto, la libertad al pueblo israelita. Esa plaga era la muerte de los primogénitos de los egipcios. Desde ese momento se celebraría la Pascua hasta nuestros días. El pueblo de Israel celebra la Pascua. Hoy nosotros celebramos, pero de otra manera. Ya voy a ir explicando un poco más en profundidad. Esa noche y todos los años siguientes, se comería un cordero. Y con su sangre tenían que pintar los marcos de las puertas de la casa de cada israelita. Entonces, cuando pasaba el ángel de la muerte por la casa de los israelitas, estaba la sangre allí en el marco, entonces el ángel de la muerte no entraba a esa casa. Todo esto es muy simbólico. Habla de la sangre de Cristo en nuestro corazón, de la sangre de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cada área de nuestra vida. El cordero que tenían que matar, con el cual tenían que teñir los marcos de las puertas, con la sangre de ese cordero, era símbolo del Salvador que vendría después, cientos de años después. Todo esto que instituyó Dios para ese momento, era símbolo de lo que iba a venir. Estaba todo hablando acerca de Jesús. Ese cordero que era símbolo de Jesús, del Salvador, tenía que ser sin defecto. Porque era símbolo de Cristo. Jesús venía, y va a venir luego, a efectuar su propio sacrificio, con el cual daría perdón, libertad y salvación. Algo muy parecido a lo que ocurrió en aquel tiempo con el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto. Un cordero fue el que se comió. Un cordero fue el que fue sacrificado. Bueno, cientos de años después, hace ya dos mil años atrás, llegó el Salvador del mundo. Nació de la bienaventurada Virgen María. Cuando Jesús cumplió 30 años, comenzó su ministerio, ministerio glorioso, precioso, lleno de milagros, y una palabra poderosa de parte de Jesús a los seres humanos. Y tres años, o tres años y medio aproximadamente, después de haber empezado su ministerio, Jesús entregaba su vida allá en la cruz del Calvario. Cuando Él entregaba su vida en la cruz, era para darnos salvación, para darnos vida eterna y también la vida plena. Ya vamos también a hablar un poco acerca de esto. Ahora, punto uno entonces. ¿Se entiende por qué tiene que ver la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo en esta fecha de Pascua? Punto uno. ¿Qué ganó Jesús para nosotros cuando murió en la cruz y luego, al tercer día, al resucitar? Él pagó con su sacrificio la deuda que nosotros no podíamos pagar. En primer lugar, por el perdón de nuestros pecados. Los seres humanos hemos vivido en pecado. Ustedes saben, cuando Dios hizo a Danieva, el hombre y la mujer decidieron vivir apartados de Dios. Y allí entró el pecado y quedamos separados de Dios. Cristo vino a ser ese puente que nos acerca a Dios. Entonces, en primer lugar, lo que Cristo ganó fue el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, una vida en plenitud. Jesús vino a sufrir y a morir allí en la cruz y luego resucitar todo para que vos y yo pudiéramos vivir una vida plena. Una vida plena en cada área de nuestra vida. Mirando aquí, siendo, mirando como una mirada personal, estamos hablando acerca de que el hombre es tripartito. tenemos un alma, un espíritu y este cuerpo que vemos. Lo único que vemos es nuestro cuerpo, pero dentro hay un alma y hay un espíritu. Bueno, al pagar Jesús en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, se conectó con nuestro espíritu. Es que nuestro espíritu tiene llegada al Padre. pero no solo eso, sino que a través del sacrificio de Jesús, nuestra alma, que es donde están nuestros sentimientos, comienza a ser sanada. Pero no solo eso, sino que hasta nuestro cuerpo es sanado. Jesús dijo que por sus llagas somos nosotros sanados, curados. Entonces, ahí tenemos que el Señor, el sacrificio que hizo en la cruz, lo hizo para nuestra vida en una forma completa. Luego voy a tomar enseguida nomás otros aspectos de nuestra vida. Punto C, o tercer punto, Él vino a ganar para nosotros la vida eterna. Cuando aceptamos a Jesús, recibimos esa entrada para el reino de los cielos. Es como una visa. Si una persona quiere ir a Estados Unidos, lo que tiene que tramitar es la visa, porque se puede ir en avión, pero si no tiene la visa, no lo dejan entrar. Bueno, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por esa visa. Todos aquellos que creemos en Jesús y lo aceptamos como Salvador y Señor de nuestra vida automáticamente recibimos esa visa espiritual con la cual en el momento que partimos ya de esta tierra, nos vamos directamente al reino de los cielos. Cuando Cristo murió en la cruz, venció a Satanás, a Satanás el diablo, y cuando resucitó de entre los muertos, le quitó el poder que tenía Satanás sobre la muerte. A ver, para que lo entendamos un poco mejor. Cuando el hombre, Adán y Eva, decidieron apartarse de Dios, automáticamente le dieron la autoridad y el poder al enemigo sobre la muerte. de allí es que vienen tantas muertes de tantas diferentes maneras. Pero ocurrió algo más, no solo la muerte física, sino que ocurrió una muerte espiritual. Quedamos separados, los seres humanos, de Dios. A eso le llamamos muerte espiritual. Leemos un texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Dice, y el que vive, está hablando de Jesús, dice, soy el que vive y estuve muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando del mismo infierno. O sea, Jesucristo en el momento que resucitó, le quitó todo el poder y autoridad al enemigo de nuestras almas. Cristo tiene el poder en su mano de todas las cosas. ¿Cómo entró entonces la muerte a la vida de los seres humanos? Leemos en Corintios. Dice así en el libro de Corintios, capítulo 15, verso 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, está hablando de Adán como autoridad de esa pareja. Dice, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Aquí, a ver, estoy tocando algo que pudiera ser muy extenso de hablar. Yo solamente me voy a dedicar a algo que quiero llevarlos a poder tener una reflexión en cuanto a lo que es la resurrección de Cristo. Nada más. Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El poder ya no lo tiene el enemigo de nuestras almas. El poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué las personas mueren? Bueno, Dios luego estableció para los hombres que una X cantidad de tiempo y luego que murieran. Ya Dios luego, pero eso fue luego de que el hombre cayera en pecado, o sea, luego de que el hombre desobedeciera, Dios estableció una X cantidad de tiempo y que el hombre muriera. Pero Cristo vino a dar resurrección. Cuando hablamos de resurrección está hablando de cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y los que están muertos resuciten. Por eso digo que es algo muy extenso que no me quiero parar en eso porque quiero continuar. Y vamos a ver qué dice en el libro de Oseas hablando acerca de la muerte. Dice en Oseas capítulo 13 verso 14 ¿Dónde está muerte tu poder destructor? ¿Dónde están sepulcro tus males? Ya que un día todos los que muramos vamos a resucitar. porque el poder de la muerte lo tiene Cristo en sus manos. A través del sacrificio y resurrección de Jesús se abrió también el tiempo para todas las naciones para que podamos alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. De hecho que desde Jesús en adelante se le llama el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia de Dios. para los que vivieron antes de que viniera Jesús la muerte era el final de toda la esperanza del ser humano. Pero una vez que Jesús murió para todos aquellos que creemos en Jesús y le hemos entregado nuestra vida el control de nuestra vida para nosotros la muerte pasa a ser una puerta que nos conduce a la verdadera vida a la vida eterna para vivir con Dios para siempre. La resurrección fue el sello final de lo que Jesús decía de sí mismo. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él lo había ya demostrado pero infinidades de veces lo demostró a través de su ministerio sanando a los enfermos libertando a los oprimidos también con el poder de su palabra nadie tenía una palabra con tanto poder y autoridad en ese tiempo como la que tenía Jesús. Pero quedó ampliamente demostrado de que Él era el Hijo de Dios cuando resucitó de entre los muertos porque antes de Jesús habían venido otras personas que habían hecho milagros pero nadie había muerto en una cruz sufriendo y entregando su vida y hasta su última gota de sangre como lo hizo Jesús y nadie había resucitado al tercer día de haber muerto Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado y nadie pudo hacer esto antes de Cristo es que estaba todo preparado para que lo hiciera Jesús Jesús el Hijo de Dios que era Dios mismo estando en Jesús dice un texto de la palabra que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo leemos el texto en Romanos capítulo 1 verso 4 dice fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo ¿Quiénes fueron testigos de la muerte de Jesús? Bueno todo el pueblo de Israel que vivió en ese tiempo ahora ¿Quiénes fueron los testigos de la resurrección de Cristo? Los discípulos de Jesús pero muchas otras personas más más de 500 personas pudieron testificar de haber visto a Cristo resucitado leemos en Primera de Corintios capítulo 15 verso 6 dice luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez habla de Jesús que se apareció la mayoría de los cuales viven aún decía Pablo en aquel momento pero algunos ya duermen algunos ya habían partido habían fallecido o sea Pablo nos habla acerca de que más de 500 personas pudieron ver a Jesús resucitado ahora causa un poco de admiración ¿no? porque cuando las mujeres se recuerdan empecé hablando de que unas mujeres habían ido al sepulcro y se encontraron con que el ángel les decía que Jesús había resucitado entonces llegaron a donde estaban los discípulos y les dijeron Jesús resucitó Jesús resucitó ahora dice la palabra de Dios que ellos no creyeron algunos de ellos dijeron estas mujeres están locas no les vamos a creer a estas mujeres mucho más en aquel tiempo que había un machismo muy grande mucho más que lo que hay hoy en día pero cuál era la razón por la que los discípulos los varones no habían podido creer cuando las mujeres vinieron y le dijeron Jesús ha resucitado de entre los muertos hemos visto un ángel bueno expresaron todo y dijeron no, no, no no nos vengas con eso ¿por qué no pudieron creer? fueron dos las razones no podían creer en primer lugar porque estaban muy tristes había tristeza en su corazón toda la pasión y la muerte de Jesús los había dejado por el piso tremendamente angustiados estaban todos y esa angustia no dejaba que ellos pudieran dejar penetrar esa luz de la resurrección a sus vidas a su corazón a su mente estaban angustiados estaban tristes hay personas que hoy en día por la tristeza pierden la razón no pueden razonar no no tienen el poder de pensar con claridad hay gente que está tan angustiada la angustia ciega los corazones ciega la mente la vista espiritual y por eso se pierden las promesas de Dios ¿cuántos hoy en día están tristes y no pueden pensar con claridad y dicen bueno lo que pasa es que mire pastor lo que está ocurriendo esta pandemia terrible esta cuarentena que estamos pasando algunos piensan y dicen no sé qué voy a hacer después de esta una vez que pase esto qué pasará con mis estudios podré volver a retomar otra vez los estudios otros dicen qué va a pasar con mi trabajo me irán a pagar a fin de mes hay otros que se hacen problemas y están muy angustiados por algunos proyectos que se les cayeron porque tenían pensado algunos proyectos y con toda esta situación quedó toda la mitad y algunos perdieron hasta todo tipo de esperanza al respecto hay esposas que sus maridos salen a trabajar en medio de esta pandemia y están muy tristes porque están exponiendo sus vidas en esta situación tan peligrosa hay abuelos que no pueden ver a sus nietos y a sus hijos y también viceversa o sea los nietos y hijos no pueden ver a sus papás o a sus abuelos y hay angustia y dolor en los corazones y esta angustia y ese dolor no deja que las personas puedan ver la bendición que hay hoy en día en segundo lugar ¿por qué no podían creer? porque había una incredulidad en su corazón ellos fueron más que privilegiados porque fueron los que más milagros vieron y los vieron de primera mano a ellos no se los contó nadie vieron cuando los ciegos recibían la vista los leprosos eran sanados los paralíticos eran levantados y empezaron a caminar y a alabar a Dios los discípulos fueron los que vieron cuando venía el mar y echaba agua sobre sus barcas y le dijeron a Jesús Señor no tenés cuidado que perecemos y Jesús se levantó y reprendió el viento y al mar y se hizo grande bonanza dice la palabra de Dios ellos lo vivieron ¿qué pasaba en este momento entonces? ¿por qué no estaban pudiendo creer de que Jesús había resucitado ya que Jesús mismo lo había anticipado anteriormente? ellos fueron más que entonces dichosos de poder vivir todas estas experiencias pero para creer también se necesita no sólo ver sino tomar la decisión de creer tomar la decisión de creer hay que tomar una decisión ¿vas a creer de que Jesús resucitó? porque Dios quiere que estemos más que dispuestos a creer aunque no veamos nada a nuestro alrededor a pesar de lo mal que se vea en nuestro entorno Dios está pidiendo de que creas por tu milagro de que Dios va a hacer algo grande en favor de tu vida es creer dice un texto de la palabra de Dios que al que cree todas las cosas le son posibles ¿cómo tengo que recibir entonces ¿cómo tenemos que recibir la noticia de la resurrección de Cristo? en primer lugar con alegría Cristo resucitó y esto es motivo de alegría te comento algo que pasó en ese tiempo claro por la angustia que tenían todos los discípulos pero algunos de ellos se fueron dos de ellos específicamente se fueron camino de Maús como decir se fueron diez kilómetros apartándose de donde estaban todos los discípulos y habían salido caminando por supuesto en aquel momento en aquel tiempo y cuando iban por el camino iban angustiados iban hablando de todo lo que había pasado con Jesús y también habían escuchado a las mujeres que habían dicho que Jesús había resucitado pero ellos no estaban creyendo así que la angustia todavía seguía pesando en sus corazones y de repente nos cuenta la palabra de Dios esto lo encontramos en el evangelio de Lucas capítulo 24 dice que al lado de ellos se le puso un personaje una persona que caminaba por el mismo lugar entonces lo miraron y esta persona le dice qué es la conversación que vienen trayendo como queriendo sumarse entonces lo miraron y dijeron pero sos vos el único forastero que no te has enterado de lo que ha pasado aquí en Israel Jesús y empezaron a hablarle de lo que Jesús había padecido y había sufrido entonces este personaje que se puso al lado de ellos empezó a declararle las escrituras la palabra de Dios y a decirle pero acaso no era necesario que el Cristo padeciera y fuera entregado y que al tercer día resucitara bueno y empezó a hablarle no se daban cuenta que con ellos estaba caminando Jesús llegaron al lugar donde ellos iban estas dos personas y de repente ya se estaba poniendo oscuro y este personaje estaba hablando tan lindo que dijeron no quedate con nosotros quedate con nosotros y dice no es que voy para otro no no quedate con nosotros hoy mañana seguís tu camino que bueno no no perdernos la oportunidad de pasar un momento a solas con Jesús entonces bueno Jesús entró y empezó a cenar con ellos pero en el momento de la cena dio gracias y partió el pan veamos lo que pasó te estoy contando esto porque ocurrió algo muy bonito allí hubo alegría después de la angustia y es lo que yo creo que Dios va a hacer en tu vida va a depositar alegría en tu corazón pero tenés que creer tenés que creer de que Dios hará un milagro en favor de tu vida porque Él resucitó vamos a leer el texto bíblico en Lucas capítulo 24 versos 30 al 32 dice y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiendo el pan les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron pero Él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban el camino cuando nos abría las escrituras era Jesús mismo que se había puesto a caminar con estos dos personajes Jesús está a tu lado quizás no te estás dando cuenta por la angustia por la tristeza de tu corazón por lo que está ocurriendo a tu alrededor pero yo te digo hoy Jesús está a tu lado abrí tu corazón tu mente tu alma decirle al Señor Señor quiero verte obrando en mi vida te necesito Señor sacame la venda de mis ojos quiero verte entonces a Jesús hay que recibir las noticias de su resurrección con alegría lo segundo es con fe con fe en una oportunidad estaban todos los discípulos reunidos y había uno que no había ido es muy importante ir siempre a donde hay que ir este muchacho llamado Tomás no había ido se ve que estaba en otra cosa a ver en qué estaría cuando estaban los discípulos reunidos de repente Jesús se aparece en medio de ellos y les empieza a hablar acerca de su palabra y bueno de lo que iba a acontecer y bueno fue extraordinario el momento el tema es que cuando viene este Tomás Jesús ya no estaba había desaparecido otra vez y entonces todos le dijeron Tomás hemos estado con Jesús hemos estado con Jesús y Tomás dice no, no, no no me vengan con esas cosas ustedes están inventando todo eso como que si yo sé cómo murió Jesús yo sé que lo sepultamos porque Jesús murió ya no hay más esperanza y bueno y le hablaban y él no quería saber nada otro día estaban todos reunidos y en esta oportunidad sí estaba Tomás de repente Jesús se aparece entre ellos y claro quedan todos ahí contentos y alegres y Tomás queda con los ojos grandote así y Jesús lo mira a Tomás y le habló y le dijo esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 20 versos 27 al 29 dice así leemos las escrituras luego le dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron el Señor quiere que creamos más allá de que no veamos no importa no ver tenemos que tener la disposición de creer a la palabra de Dios lo tercero es estar dispuesto a difundir la resurrección de Cristo a aquellos que aún no conocen de que Cristo al tercer día de haber muerto resucitó y vamos a ver cómo lo hicieron los discípulos leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 33 y dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor del Señor Jesús y abundantemente gracia era sobre todos ellos el Señor quiere de que seamos de los que proclamamos de que Cristo resucitó porque cuando hablamos de la resurrección de Cristo hablamos del poder de Dios y cómo puedo recibir los beneficios de la resurrección en primer lugar aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador personal en segundo lugar aplicando el poder de su resurrección en cada área de nuestra vida y ahora voy a entrar en otras áreas que no hablé recién es bueno saber que nos ha sido dado a nosotros el poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y ese poder nos dio el Señor nos dio Dios para que lo usemos en nuestra vida cuando hablamos de la resurrección de Cristo hablamos del poder de Dios que puede darnos una vida nueva un nuevo comienzo una nueva oportunidad una salud renovada una nueva y sana economía una resurrección en las relaciones rotas hay relaciones rotas por allí Cristo quiere resucitar esas relaciones de las personas que te hacen bien también el renacer de los sueños frustrados como el estudio sin terminar un noviazgo roto un matrimonio sin solución una familia fallida una vida sin rumbo Dios quiere resucitar todos estos sueños una nueva provincia una nueva nación una nueva oportunidad para la raza humana en estos tiempos tan duros y difíciles en los que vivimos una nueva y más cercana y profunda relación con Dios y como logro quizás decir recibir todos estos regalos porque son regalos de Cristo para tu vida bueno aceptando a Jesús como Salvador y Señor de tu vida entregándole al Señor el control de tu vida y comenzando a vivir la vida conforme a las enseñanzas que Él nos dejó conforme al consejo de su preciosa palabra querés recibir estos milagros estos regalos esta obra de Dios en tu vida querés ver a Cristo resucitado en tu vida en tu corazón en tu mente en tu familia en tu trabajo rendí tu corazón a Cristo vamos a hacer una oración para que podás entregar tu corazón decirle al Señor Padre bueno Señor amado te doy gracias por este momento de haber podido hablar acerca de la resurrección decirle al Señor Señor Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón Señor Jesús te entrego el control de mi vida vení a vivir dentro de mi vida en mi mente llename de tu presencia perdona todos mis pecados y ayudame a vivir la vida que vos querés que yo viva gracias Padre te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús amigo mío Jesús resucitó ¿para qué? para que tuvieras bendición en tu vida en tu hogar en tu trabajo en tus estudios Dios te bendiga mucho volveremos nuevamente el próximo domingo Felices Pascuas ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor me conquistó con tu paz me abrazas me rodeas con tu gracia tu amor te hindo me acerco a ti te abro mi corazón mi vida tuya es ya no hay temor me rindo me rindo a ti me humillo ante tu amor oh tu amor tu amor si me pierdo tú me encuentras y levantas mi cabeza puedo ver tu majestad me refugia en tu presencia me cautiva tu belleza ya quiero estar donde tú estás me acerco a ti te abro mi corazón mi vida tuya es ya no hay temor me rindo me rindo a ti me humillo ante tu amor oh 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 tu amor oh 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 profundo amor que llena mi interior escucha mi cantor me necesito Dios cantaré cantaré mi voz levantaré Jesús te buscaré tu rostro quiero ver profundo amor que llena mi interior escucha mi amor te necesito Dios cantaré cantaré mi voz levantaré Jesús te buscaré tu rostro quiero ver me acerco a ti te abro mi corazón mi vida tuya es ya no hay temor me rindo a ti me rindo a ti me humillo ante tu amor me rindo a ti me rindo a ti me humillo ante tu amor me acerco a ti Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Oh, tu amor Oh, tu amor, Señor ¡Vamos a cantar! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! Todo mi respirar te alabo en cada paso que doy Con todo lo que yo soy te alabo No existe nada mejor Todos unidos con el corazón Te damos gracias por todo, Señor Todo el mundo a cantar que nos ama Todo el mundo a cantar que es poderoso ¡Vamos a celebrar! ¡Somos libres! ¡Cantemosle al rey! ¡Cantemosle al rey! ¡Cantemosle al rey! Todos unidos con el corazón Te damos gracias por todo, Señor Todo el mundo a cantar que nos ama Todo el mundo a cantar que es poderoso ¡Vamos a celebrar! ¡Somos libres! ¡Cantemosle al rey! ¡Junto con Fabricio! ¡Junto con Fabricio! ¡Te pedimos que nos acompañe! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver esas chicas! ¡Cantemosle al rey! Somos libertad de morrer, todo mundo a cantar, debemos amar, todo mundo a cantar, es poderoso, vamos a celebrar, somos libertad de morrer, al rey, al rey. Al rey.